Monta buen flete ya y no pincen se acerca Los dos tienen el pelo color tormenta Lo va corriendo al viento porque lo esperan Los que ensillaron blancos pa' la pelea Por la huella en su saino, Lemoso lo vio la pampa Llevando como emblema la azul y blanca Por la huella en su saino, de viejo ganó la ausencia Y se perdió en el tiempo sin más querencia Lararaira, laira, laira, laira Pincenillo argentino quiso esta tierra La lanza que sujeta su brazo fuerte No acaba ni en la chusa, sino en la muerte Porque quiso esta tierra, peleó de frente Era un tiempo de machos, él fue valiente Por la huella en su saino, Lemoso lo vio la pampa Llevando como emblema la azul y blanca Por la huella en su saino, de viejo ganó la ausencia Y se perdió en el tiempo sin más querencia Lararaira, laira, 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 laira Pincenillo argentino quiso esta tierra Por la huella en su saino luca Gracias.